Muy buenas tardes, nos encontramos grabando este podcast en una de las instalaciones más tradicionales, más emblemáticas y sobre todo de mayor tradición de nuestro estado Carabobo, específicamente en el municipio Valencia, en un complejo deportivo que es el complejo deportivo Misael Delgado, se encuentra este epicentro del PIN 5, el PIN 5 que tiene una historia de éxito, una historia deportiva, una historia de grandes hazañas para el deporte venezolano, para el deporte carabobeño y en este caso para el bowling carabobeño y el bowling de Venezuela. Estamos con uno de los gestores de lo que hace posible que el PIN 5 hoy tenga una imagen modernizada y renovada. Jorge Segarra, bienvenido Jorge, acá Caminando Ando. Bueno, muy buenas tardes, caramba, un placer de estar acá en este prestigioso programa y sobre todo cuando estamos tratando temas tan importantes como es el deporte y la recreación en esa extraordinaria labor que viene realizando el gobernador Rafael Acaba, en todo lo concerniente al deporte e instalaciones de recreación y sobre todo, parques y todo el mundo que tiene que ver en la recreación de los niños. Un bowling que no es nuevo porque bueno, tiene una data del año 1965, Jorge, fue creado, digamos, no con esta modernidad ni con esta tecnología que hoy podemos ver y sobre todo un bowling que estuvo durante muchísimos años abandonado y tú que eres un hombre del deporte, del bowling, ¿qué sentiste cuando llegaste por primera vez acá? Bueno, no solo yo, aquí por acá pasaron muchos atletas, muchos bolicheros y vieron en la ruina en que estaban estas instalaciones y mucha gente hasta ha llorado aquí, lloró de ver cómo se había perdido esto. Y casualmente, el día que yo estuve acá, ciertamente contemplé la ruina, pero me llené más bien de energía, no de tristeza, sino de energía en el sentido de que esta estructura había que recuperarla en beneficio del deporte de Carabobo. En esa gestión, me reuní con la familia Novoa, que es una extraordinaria familia deportista y sobre todo también bolichera, y les planté la idea, pues que pudiéramos unir esfuerzos para esta recuperación, aprovechando que la extraordinaria labor que viene siendo de honor en el sentido de que estábamos seguros de que él iba a ver con buenos ojos una alianza sector privado con el gobierno, con tal de que todos nuestros niños tuvieran instalaciones operativas, y sobre todo una cosa que se habló con mucho énfasis, fue instalar la escuela para los menores en este deporte, lo cual ha funcionado a tal manera que, habiéndose aperturado a finales del 2021, del 2022, el año pasado, 2023, Carabobo fue la entidad campeona del boliche en Venezuela, superó a Miranda, a la Guaira, al Distrito Federal, entidades que todavía han mantenido la hegemonía en este deporte, y sin embargo, Carabobo en tan corto tiempo, en un solo año, ya somos los campeones, ahorita somos, tenemos bolicheros de estrella en todas las categorías. Ahora Jorge, tú tuviste la oportunidad de practicar el bowling cuando existía el antiguo pin 5, conocí las instalaciones, por supuesto, era otro tipo de instalaciones y un boliche más a los que están acostumbrados los venezolanos, pero ya ese modelo, era otra cosa problemática que ese modelo, ya no funcionaba, y por eso todos los bowling en Venezuela, prácticamente todos estaban quebrados. Entonces, ahora creamos otro modelo diferente, y ha funcionado espectacularmente, con una serie de servicios, que a nivel de los mejores bowling del mundo, donde tienen restaurante, heladería, heladería artesanal italiano, pizzería, fuchi, todo tipo de comida, bar completo, coctelería, o sea que es una instalación con unos servicios de primer orden. Unos servicios de todo tipo, bueno, no solamente ustedes... Buenas tardes, servicios. Ah, como también, hablando de servicios. ¿Cómo para la servicio? Muchas gracias. Aquí tenemos una carta. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en reiteradas oportunidades acá, y una de las exquisites acá es la parrilla. No sé si nos puede preparar... Ya la están preparando, ya la están preparando. ¿Tienen una parrilla, tienes? Sí, ya la pidieron, la están preparando. La parrilla, Marisierra. Perfecto. Muy buena. En la comunidad de la casa, igual a la hamburguesa. Traen una parrilla y una hamburguesa. Excelente. A mí me ha traído un telito. Segundo, segundo programa que ha dado cuñal de esto, y eso que no nos pagan publicidad. Bueno, y ya probaste un telito de familia, probaste el helado. Bueno, mira, aquí también venden uno de los espectaculares, que bueno, de eso no tiene nada que envidiarle a ninguna heladería del mundo, de Italia. Todo con la mejor patrilla prima importada y tecnología. Pero muchísimas gracias a la carta. Mira, entonces, estamos hablando del servicio. O sea, no solamente es, digamos, la parte deportiva como tal del lobby, sino también el servicio de comida, las personas que quieran venir de repente a echar un pie, pueden echar un pie aquí. Bueno, no tanto como en un salón de baile, pero sí tenemos videos, estoy viendo que hay videos con representantes músicas, con videos en vivo, y la gente más de uno ha echado el pie, ¿me entiendes? Y también mucha gente viene, sobre todo por los de lava, tomar café, café barista, tomar café, pastelería. O sea, que hay múltiples cuestiones para todo el público, de los niños hasta las personas más adultas. Hay mesas de pulga. Hay mesas de pulga, hay muchos públicos que le encanta el pulga, y siempre están funcionando. Entonces, es un sitio bastante ameno, y que tiene muchas actividades, e incluso nos ha tocado que muchas veces no sobrepasan nuestra capacidad, pero salen bien atendidos. Eso sí, cuando uno viene para acá, tiene que venir con bastante tiempo y paciencia, porque la cantidad de personas que quieren jugar una línea en el bowling, bueno, es larga. Pero también, tú comentabas de que ahí está la parte de escuela como tal, ¿sí? Y está la parte de entretenimiento. Correcto. En el tema de la escuela, ¿cómo funciona? Hay que resaltar la labor de una gloria del deporte carabobeño, que es doña Gladys Fernández. Ella es hall de la fama del boliche venezolano, fue exaltada el año pasado, y ella siempre se ha mantenido con los niños, con sus clases, de una manera, pues, y ha formado atletas espectaculares. La familia Fernández realmente tiene un gran aporte a carabobo en la rama del boliche, del bowling. Y también hay que resaltar ahora, está asumiendo también un atleta élite de la selección nacional, que es Luis Monroy, quien también ahorita está participando en las tardes, enseñando y desarrollando a los niños que ya tienen un nivel, o sea, que estamos formando, pero para formar los futuros campeones. ¿Y lo que ya no son niños que de repente quieran ingresar a la selección de carabobo, o a la selección nacional de boliche? No, aquí todos los días, en las mañanas hasta la tarde está abierto para todos los atletas del gol, ellos vienen a entrenar, a practicar, se colocan los mantenimientos que colocan en Morpote, en Caracas, para los torneos, y aquí se van haciendo las selecciones y los torneos clasificatorios, para escoger no solamente la selección del estado, sino también para escoger la de los clubes, porque aquí también ya se formaron los clubes, y entonces juegan para los clubes, y los clubes hacen sus selecciones, para escoger los atletas que los van a representar. De hecho, un club de los que se fundaron, que es Los Cuñados, quedó en este momento, quedó subcampeón, en el boliche venezolano, detrás de Turmando Pines, el segundo club, y son atletas de acá de él. ¿Cómo fue la acogida del público, y sobre todo de esas personas que siempre se han interesado por el Bouni, y que no han tenido un espacio en Carabobo? El espacio emblemático, digamos, el PIN 5 está completamente en la ruina. Ha sido maravilloso, aquí la gente viene, y no se cansa de dar las gracias, gracias por toda esta labor que está haciendo, por rescatar estas instalaciones, porque estas instalaciones son un ícono, del sentido de los valencianos, de los carabobinos, y verlas rescatadas, y funcionando de esta manera, pues, ha generado una gran alegría, una gran satisfacción. Tus colegas bolicheros se unieron a esta empresa de poder recuperar este espacio, te dieron recomendaciones, ¿qué sentiste tú con tus colegas bolicheros, cuando decidiste emprender el rescate y la recuperación con la cava de este espacio? Bueno, todo el mundo se ha integrado, a trabajar todo el mundo, de hecho, por esa razón, Carabobo es campeón en este momento, del boliche nacional. Se ha integrado incluso, desde la reorganización, de la asociación de bowling del estado de Carabobo, se disculpieron todos los pasos legales, por eso se fundaron los clubes, los clubes postularon sus candidatos, se nombró una junta electoral, y se hizo todo el proceso que manda la ley, y en este momento tenemos una de las asociaciones más organizadas que tiene Venezuela, la que preside el gran amigo Carlos Novoa, que, por cierto, fue tan espectacular el trabajo de esta asociación, que también ahorita, como fin de año de 2023, la Federación Venezuela de Bolivia lo nombró el dirigente deportivo del año en Bolivia. O sea, Carabobo nos llevamos todos. Y me comentaba que tienen un café de cualquier cantidad, de cualquier clase de gourmet que quiera tomarte, no lo puedes tomar acá. Es una gran oportunidad que tienen los caraboboños de venir a conocer y tomarse un buen café. Hoy en día es una cultura en Venezuela, está tomando mucho auge el café barista, y la gente busca los sitios donde hay buenos cafés. ¿Y tú como meridio? Para compartir, por supuesto, también, pues allá también hay un auge con el tema del café, y es una de las cosas que puede enorgullecer a los venezolanos, que tenemos un excelente café y un excelente cacao. Y el cacao lo utilizamos acá en nuestros productos de heladería y de pastelería. Cuando entras acá al PIN 5, te consigues una heladería. ¿Qué te inspiró en esa heladería y qué diferencia hay en esa heladería comparada con otra heladería acá en Valencia y en Venezuela? Mira, la heladería, buena pregunta porque tiene una gran importancia. La heladería fue una idea desde el punto de vista de la transformación de lo que se conocía de un bolín aquí en Venezuela. Este tipo de heladería ninguno la ha tenido. Entonces, la idea de heladería es cómo buscar dentro de los servicios que haya un público que venga a las instalaciones y que no sea precisamente el bolichero. Y eso se ha cumplido porque aquí viene gente de Portacabello, de Maracay, de San Diego. Vienen adultos y niños, vienen a comer helado. Porque hay unos que no juegan boli. Vienen por el lado. Entonces, el objetivo que era, ¿Cómo traer gente al público acá? O sea, no necesariamente a jugar boli, se ha logrado. Y el helado ha cumplido esa meta. Otro de los que hemos hecho un helado que nos inorgullece mucho, que casi todo el mundo dice aquí que es el mejor helado de Venezuela. No dicho por nosotros, dicho por el poco público. Y en este momento es el mejor helado que hay en Venezuela. Bueno, yo te digo algo. Yo lo certifico como uno de los mejores porque tuve la oportunidad de probarlo hoy y es una exquisiteza. Pero también otro de los atractivos que tiene este espacio es el amplio estacionamiento que tiene y que sabe que tu carro va a estar bien resguardado. El tema de la seguridad. Casualmente, dentro de lo que la gente lloró aquí, cuando esto estaba, yo más allá de las ruinas vi la estructura, vi todo el estacionamiento, todas las instalaciones en su mayoría. Es una maravilla. Hay que rescatarlas. Entonces, ahora sí, en conjunto, tú ves que realmente es un boliche. Reúne todas las condiciones de cualquier lugar del mejor boliche del mundo. De primer nivel. Bueno, observamos entonces también las mesas de pool. También tienes tus torneos de pool de vez en cuando acá. ¿Cómo es el procedimiento? ¿O es un pool, digamos, de aficionado? Sí, honestamente, es de recreación y de aficionado. Y también para cumplir el objetivo que hay gente que viene a jugar modeling y en este momento no hay cancha disponible. Y entonces se entretienen mientras les llega el turno con el pool, con tomando café, helado, cervecita. Entonces, es una recreación. Ha funcionado como... Todavía no hemos hecho torneos ni de una manera de deporte. Y la familia que quiera venir a ver a su familiar jugar bowling se puede sentar acá y degustar de la mejor gastronomía. Mejor imposible. ¿Qué ofrecen acá de comida, de bebida? Tenemos, se dice, restaurante completo. Los populares todos también lo vienen acá. Sí, claro, por supuesto. Nuestras pizzas también están al nivel de lo mejor de Valencia. Las pizzas están a nivel. Las pizzas son una locura, salen demasiado. Pero también tenemos... Debía haber pedido su chica en vez de parrilla. Pero no importa más, pero ahora parrilla no la había probado. Bueno, pero ahora podemos sacar una pizza para que la vean también. Claro. Ya la vamos a... ¿Tiene sushi? Sí, hay sushi también. El sushi, o sea, es un restaurante bastante completo para todos los gustos. Para todos los... Tiene su papas fritas, pequeños... No, que... Comida rápida, hamburguesa, pero calienta... Y la bebida alcohólica y no alcohólica. Sí. Ahí, pues todo lo justo, con una cita recaciónada. Vienen a celebrar con el día de noche, matrimonio... Cuando ahí pueden ver que están practicando los bolicheros, los deportistas, no consumen alcohol porque dentro de la equidad deportiva no lo hacemos. Pero ya en las noches y otras cosas, pues ahí hay para... Bueno, la ubicación, ya vemos al final de esta entrevista, la ubicación está detrás de lo que es el polideportivo Misael Delgado. Al lado de la cancha de fútbol. Usted cruza en la avenida Bolívar, donde está el Banco de Venezuela, eso lo vamos a observar en las imágenes del dron. El Banco de Venezuela a la derecha, al final de esa calle, usted consigue bien grandote allí el PIN 5 y atendido, bueno, siempre que he estado acá, siempre ha estado tu presente, tu hijo. A la familia Novoa, acá hay un equipo, incluso un equipo heresial, un equipo personal muy bien entrenado y capacitado para dar el mejor servicio y la atención a todo el público. Acá hay un equipo de trabajo excelente, excelentes empleados tenemos. Bueno, Jorge, gracias. Gracias. Y vengan para el PIN 5 a disfrutar de las mejores instalaciones, instalaciones modernas que no tienen nada que envidiarle a ninguna instalación de bowling en el mundo entero. Bueno, estamos con Michelle Novielli, un campeón del bowling acá en Venezuela y tenemos la oportunidad de conseguirlo por destino acá en el día de hoy en esta grabación del podcast. Y Michelle, tú que eres conocedor, estás en el mundo del bowling, ¿qué tan importante era para los carabueños recuperar este espacio del PIN 5 para los bolicheros de Carabobo y de Venezuela recuperar este espacio? Bueno, eso es algo muy importante. Lo que se ha hecho en Carabobo ha sido algo bastante afectable. Primero de todo, nosotros todos jugábamos con los clubes, jugábamos los tres clubes que tenían boleras y con eso manteníamos las prácticas del bowling, lo que tenemos que jugar y todo lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios ya tenemos lo que es el PIN 5 funcionando. Eso es una cosa muy grande para nosotros. Yo que estuve en el PIN 5 cuando era el PIN 5 antes, hace como 20, 30 años acá o 40 o más allá. y eso como se dice, ya todo ha cambiado. Ya vamos volviendo a la misma época allá antes, teniendo todas las cosas que necesitamos para tener nuestra actividad como debe ser. Ahora son con unos marcadores electrónicos, otro tipo de digamos de marcadores diferentes a lo que existía en la época anterior a lo que era el PIN 5. ¿Qué mensaje le puedes dar a los bolicheros, a las personas que vienen a disfrutar de este bowling para que conserven este espacio para esta generación y para las próximas generaciones? Bueno, esto es una causa muy bonita, muy bonita, sinceramente. Hay que darse cuenta que la gente que se está incorporando, como podemos decir los novatos, se están incorporando muchos novatos y muchos jugadores que vienen en la práctica y ven jugadores como especie de nosotros que tenemos ya esa experiencia y ellos a veces a nosotros les gusta, se emocionan y cuando se emocionan vienen a buscar también de incorporarse y jugar y cuando vienen a jugar porque se estudiamos para lograr ser uno de los otros también y lo están haciendo porque han incorporado tantos jugadores como voy a decir aquí tenemos una persona como el hijo de la señora que se llama Gustavito es un tremendo muchacho un tremendo bolichero que está en el futuro y está presentando como rayas que es de señor Roberto y otros más que también no voy a tener para el nombre de todos ellos y a eso va a ser un logro muy grande hay una generación de relevo bastante fuerte bastante fuerte y muy buena muy buena tenemos un relevo bastante aceptable gracias por seguir inculcando esa tradición y por seguir enseñando a estas generaciones muchísimas gracias gracias por todo gracias por esta entrevista gracias por ver el video